El monstómico. De Isaac Asimov. Audiolibro 8 de 16. Así, un planeta como Marte puede verse como un simple punto de luz, incluso en su aproximación máxima, pero se trata de un puta de un punto lo suficientemente grande para que porciones diferentes del mismo centelleen de una forma distinta y el efecto se neutralice. En conjunto, pues, Marte no parpaguea. Si observamos a Marte a través de un telescopio, no obstante, no solo ampliamos la imagen entera del mismo, sino que también ampliamos los parpaleos. Si tratamos de ver detalles de la superficie, descubriremos que el centelleo difumina esos detalles. Por esta razón, observar a Marte desde fuera de la atmósfera constituiría un gran progreso. Sin embargo, las estrellas son, en apariencia, unos objetos mucho más pequeños que los planetas. Tan delgado es el rayo de luz procedente de una estrella, particularmente una estrella apagada, que todo él puede desviarse de manera errática al pasar a través de la atmósfera, y parpaguea. El centelleo en sí apestigua la pequeñez de la imagen óptica de la estrella. De la misma forma, cuando 4C21-53 parpadeó al pasar a través del viento solar, se tuvo que deducir que se trataba verdaderamente de un rayo de radiación muy delgado. Esto no sería sorprendente, en realidad, si se tratara de una galaxia distante, pero se haya situada en la constelación Volpecula, pequeña zorra, bastante cerca de la Vía Láctea. Esto significa que el rayo de ondas de radio, si se originara en el exterior de la galaxia, tendría que viajar a través del largo diámetro de la galaxia para llegar a nuestros instrumentos. Gran parte de las ondas de radio serían esparcidas ligeramente por la materia enrarecida que se encuentra dentro de nuestra galaxia, tal vez sea enrarecida, pero resulta mucho más densa que la materia entre las galaxias, y por muy delgado que hubiera podido ser el rayo en un principio, se habría agrandado hasta el punto de que no parpadearía. Por lo tanto, el mero hecho de parpadear mostró que 4C21-53 estaba situado dentro de nuestra galaxia, y que su rayo de radio recorría una distancia relativamente corta para alcanzarnos y así no tenía tiempo de agrandarse indebidamente, sobrepasando la fase en que es capaz de parpadear. Y si estaba tan cerca y aún poseía un rayo lo suficientemente delgado para parpadear, 4C21-53 debía ser un objeto muy pequeño. Luego, en 1979, se informó que, si se estudiaba la mezcla de la longitud de onda del rayo radio de 4C21-53, se descubría que era muy pobre en las altas frecuencias, más pobre que la mayor parte de las fuentes radio. Pero los púlsares eran característicamente pobres en las frecuencias más altas. ¿Podría ser 4C21-53 un púlsar? El asunto preocupó a un astrónomo estadounidense llamado Donald Baker, y comenzó a considerar el problema a fondo. Si 4C21-53 era lo suficientemente pequeño para ser un púlsar, y si tenía la distribución de longitud de onda de un púlsar, y por lo tanto se concluía que se trataba de un púlsar, ¿por qué no emitía pulsaciones? Cuando un púlsar rota con rapidez, emite dos corrientes de ondas de radio, una desde un lado de sí mismo y otra desde el otro lado. Al rotar, primero una corriente y luego la otra, pasa a través de algún punto de observación dado. Si nuestros instrumentos se encuentran en ese punto, las ondas de radio son descubiertas en forma de pulsaciones dependiendo del periodo de rotación el número de pulsaciones por segundo. Si las ondas de radio no nos llegan, como probablemente ocurre en una gran mayoría de casos, no detectamos nada en absoluto, pero si detectamos las ondas de radio, también debemos detectar las pulsaciones. Si el púlsar se encuentra muy alejado, la dispersión por la materia interestelar podría hacer confusas las pulsaciones formando un rayo de radio más o menos firme y débil. Si el púlsar es muy antiguo, las pulsaciones podrían haberse debilitado hasta el punto de no poder ser descubiertas. Sin embargo, 4C21-53 estaba lo suficientemente cerca, solo a unos 2000 parsecs, para que sus pulsaciones fuesen claras, y el rayo de radio era lo suficientemente fuerte para que las pulsaciones fuesen descubiertas con facilidad si se encontraban allí. A Baker se le ocurrió que había una explicación razonable que aclaraba todo el misterio. Supongamos que 4C21-53 girase muy rápidamente, por lo menos tres veces más rápidamente que el púlsar de la nebulosa del cangrejo. En ese caso, sus pulsaciones pasarían inadvertidas, dado que las observaciones de radio que se realizaban no estaban preparadas para unas pulsaciones tan rápidas. Trató de publicar su conjetura, pero su artículo fue rechazado por demasiado especulativo, con la sugerencia de que resultaba harto improbable. Pero Baker no se rindió. Trató de conseguir astrónomos en diversas instalaciones para que localizasen pulsaciones ultra rápidas, pero durante un período de tres años, aun cuando logró que algunos lo intentaran, no se consiguió nada. Uno de los problemas, aunque Baker no lo sabía en aquel tiempo, era que, en realidad, 4C21-53 se trataba de un conglomerado de tres diferentes fuentes de radio, no muy espaciadas, una de las cuales era de hecho una galaxia distante. Esto, naturalmente, confundía las cosas cuando los astrónomos intentaban ver todo aquello con gran detalle. En septiembre de 1982, Baker pidió a los del Radiotelescopio de Arecibo, en Puerto Rico, que comprobasen en el 4C21-53 la característica conocida como polarización. Los pulsares muestran unos niveles de polarización muy altos, mucho más que otras fuentes de radio. Le llegó el informe de que 4C21-53 mostraba un 30% de polarización, lo que resultaba muy elevado incluso para un pulsar. Esto fue en realidad una buena noticia para Baker, pues estaba más convencido que nunca de que tenía un pulsar por la cola. Los de Arecibo incluso habían entrevisto ocasionalmente posibles pulsaciones. El mismo Baker acudió a Arecibo, donde empleó sofisticados instrumentos especiales durante siete noches. El 12 de noviembre de 1982 el asunto quedó zanjado. Se descubrió que 4C21-53 era un pulsar y, finalmente, recibió el nombre de P5R937-214. El nuevo pulsar pronto fue conocido como pulsar milisegundo, porque giraba sobre su eje en un poco más de una milésima de segundo. Para ser exactos, su periodo de rotación es de 0,001557806449023 segundos. Esto significa que el pulsar rota sobre su eje 642 veces por segundo. Esto no es tres veces más rápido que la nebulosa del cangrejo, como Baker había sospechado que podía ser, sino 21-25 veces más deprisa. Supongamos que el pulsar milisegundo posee un diámetro de 20 kilómetros. En ese caso, su circunferencia ecuatorial es de 62,8 kilómetros. Un punto en su ecuador recorrería 642 veces esa distancia, o 40.335 kilómetros en un segundo. Por lo tanto, viajaría a un 13,5% de la velocidad de la luz. Un pulsar posee una enorme gravedad superficial, pero incluso esto es apenas suficiente para mantenerse unido contra la aceleración que implica tan inaudita velocidad. Si el pulsar milisegundo rotase tres veces más deprisa más o menos 2000 veces por segundo se haría ánicos. Y ahora viene la pregunta. ¿Qué es lo que hace que el pulsar milisegundo dé vueltas tan deprisa? La respuesta razonable es que gira con tanta rapidez porque es totalmente nuevo. Cuando se descubrió el pulsar de la nebulosa del cangrejo y se vio que rotaba sobre su eje 30,2 veces por segundo después de una vida de 930 años, los astrónomos calcularon hacia atrás y estimaron que podía haber estado girando mil veces por segundo en el momento de su formación. Pues bien, si el pulsar milisegundo gira 642 veces por segundo ahora debió formarse hace solo un siglo o menos. Y si fue así, eso lo explicaría todo. Pero ¿cómo puede ser tan joven? Si fuera tan joven, debería haber existido una brillante supernova a solo 2000 parsecs de distancia, en la constelación de Vulpecula, hace un siglo o menos, que marcara su nacimiento. Y en ese caso, ¿no se habría descubierto esa supernova? No se descubrió ninguna supernova. Tal vez podríamos dar alguna tortuosa razón para explicar por qué no se halló tal supernova, pero, dejando esto aparte, no existe motivo que impida que los astrónomos miren el pulsar ahora. Y, naturalmente, lo han mirado. De haber existido una supernova en el lugar del pulsar milisegundo en un pasado muy reciente, existirían ahora señales inconfundibles de esa explosión. La supernova de la nebulosa del cangrejo que tuvo lugar en el año 1054 dejó tras de sí una nube de polvo y gas en expansión que aún hoy es claramente visible. En realidad, la nebulosa del cangrejo es esa nube en expansión. Así pues, en el lugar del pulsar milisegundo debería haber semejante nube en expansión de polvo y gas, mucho más pequeña que la nebulosa del cangrejo, naturalmente, dado que sería tan nueva, pero que sería mucho más activa. No hay señales de nada parecido, y eso debe de significar que la supernova ocurrió hace tanto tiempo que la nube producida ya se ha dispersado y es imposible hallarla. Esto haría muy viejo al pulsar milisegundo. Pero estamos recibiendo señales contradictorias. El giro ultrarápido dice muy joven, y la ausencia de nebulosa dice bastante viejo. ¿Qué es lo correcto? ¿Cómo decidirlo? Una forma consiste en determinar el índice de disminución de la velocidad de rotación. En el caso de todos los pulsares descubiertos antes de noviembre de 1982, la regla decía que cuanto más rápido es el giro, más rápido es el índice de disminución de la velocidad. Por lo tanto, el pulsar milisegundo fue observado día a día y semana a semana, y el índice de rotación se midió cuidadosamente una y otra vez. Los astrónomos estaban profundamente asombrados. El pulsar milisegundo estaba disminuyendo su velocidad en la proporción de 1,26 x 10, 19 segundos por segundo. Esto era un efecto de disminución de la velocidad mucho más pequeño que el de cualquier otro pulsar conocido, aunque el índice de giro fuese mucho más rápido que el de cualquiera de estos. El índice de disminución de la velocidad del pulsar de la nebulosa del cangrejo es 3 millones de veces mayor que el del pulsar milisegundo, aunque el primero gira a menos del 5% de la velocidad de este último. ¿Y esto por qué? La creencia general es que el efecto de disminución de la velocidad surge a causa de la emisión energética de partículas y radiación por un pulsar contra la resistencia de su propio campo magnético enormemente intenso. Si el pulsar milisegundo disminuye su velocidad tan escasamente, debe de tener un campo magnético muy débil, y esto debería ser señal de un pulsar viejo. Y lo que es más, las mediciones parecen indicar que la temperatura superficial del pulsar milisegundo es de menos de 1.500.000 K, la cual es muy elevada según los niveles de una estrella ordinaria, pero bastante baja en comparación con los demás púlsares. Otra señal de mucha era. Así pues, todas las pruebas menos una la falta de una nebulosa, la baja temperatura, el débil campo magnético, el muy bajo índice de disminución de la velocidad de giro parecen indicar que se trata de un pulsar viejo. En realidad, por su índice de disminución de la velocidad los astrónomos suponen que el pulsar milisegundo puede tener una edad de 500 millones de años, o tal vez más. Los púlsares ordinarios duran sólo de 10 a 100 millones de años antes de ir más despacio y debilitarse hasta el punto de que las pulsaciones no se puedan descubrir. El pulsar milisegundo es mucho más viejo de lo que se pensaba que era la vida máxima de un pulsar y, considerando su lento índice de pérdida energética, potencialmente puede vivir miles de millones de años más. ¿Pero esto por qué? En primer lugar, ¿por qué un pulsar viejo como este giraría como si se tratase de uno recién nacido? Hasta ahora, la mejor suposición es que el pulsar milisegundo, habiéndose formado hace mucho tiempo y habiendo reducido su velocidad y debilitado hasta no ser posible su descubrimiento, muchos millones de años antes que hubiese en la Tierra nadie para descubrirlo, de alguna forma se aceleró de nuevo en una época relativamente reciente. Supongamos, por ejemplo, que originariamente, el pulsar formase parte de un sistema binario. Se conocen casos de sistemas binarios, en los que una o ambas estrellas es un pulsar, como ya mencioné al final del capítulo 4. Algún tiempo después de que el pulsar hubiese envejecido y se hubiese apagado, la estrella normal que fue su compañera entró en el estado de gigante roja y se expandió. Las regiones exteriores de la nueva gigante roja inundaron la influencia gravitatoria del pulsar y formaron un disco de acreción de materia que se hallaba en órbita en tomo del pulsar. Cuanto más débil el campo magnético del pulsar, más cerca estaría el disco de acreción del pulsar, y más rápido se movería el material en órbita bajo el azote gravitatorio de la pequeña estrella. En su borde interior, el material del disco de acreción giraría en torno del pulsar más deprisa de lo que el lento y viejo pulsar estaría girando alrededor de su propio eje. El resultado sería que el momento angular pasaría del disco de acreción al pulsar. El pulsar aceleraría su giro y el disco de acreción reduciría su velocidad. A medida que la materia del disco de acreción redujera su velocidad, formaría una espiral interior hacia el pulsar y se aceleraría de nuevo, transfiriendo una vez más momento angular al pulsar. Con el tiempo, el material giraría hacia abajo en espiral en el pulsar, mientras el nuevo material entraría en el borde exterior del disco de acreción de la estrella compañera. Con el tiempo, buena parte de la materia de la estrella compañera se habría derramado sobre el pulsar y el viejo pulsar habría aumentado su índice de giro hasta la gama de los milisegundos. Finalmente, la compañera habría desaparecido o tendría una masa demasiado pequeña para no poder mantener sus fuegos nucleares, pasando a ser una enana negra, es decir, en realidad, un planeta grande. La lenta adición de la materia de la estrella compañera al pulsar no restituiría su juventud. El pulsar seguiría careciendo de nebulosa. Seguiría estando frío y poseyendo un campo magnético débil. Y puesto que tendría un campo magnético débil, seguiría teniendo un índice de reducción de la velocidad de giro muy lento. Pero tendría un giro muy rápido, como cuando era joven. Si esta sugerencia es correcta, aunque algunos astrónomos la han combatido con fuerza, tampoco se trataría de un caso muy raro. Los sistemas binarios son en extremo comunes, más comunes que las estrellas sencillas como nuestro Sol. Esto significa que la mayoría de las supernovas formarían parte de sistemas binarios, y los pulsares resultantes, con frecuencia, tendrían una estrella normal como compañera. Y si un sistema binario incluye un pulsar, de vez en cuando la estrella normal evolucionaría de tal forma que se inmolaría y aceleraría el pulsar. Por esta razón, una atenta búsqueda en el firmamento podría descubrir otros pulsares viejos pero muy rápidos, tal vez incluso docenas de ellos. Aún queda un asunto interesante. El pulsar milisegundo tiene un período de rotación que es el intervalo de tiempo más delicadamente medido que conocemos. El período de rotación ha sido medido hasta la trillonésima de segundo, 15 decimales, y con el tiempo aún seremos capaces de mejorarlo. Otros púlsares son también buenos relojes, pero se hallan sujetos a periódicos pequeños cambios repentinos en el índice de rotación, que pueden surgir por cambios internos en la estructura del pulsar, o por la llegada de una cantidad considerable de materia exterior. Esto introduce una imprevisible inexactitud en el reloj pulsar ordinario. Por alguna razón, parece que no existen estos cambios en el pulsar milisegundo. Con toda seguridad, el índice del pulsar milisegundo no es constante. Reduce su velocidad de modo perceptible. Cada 9, un cuarto día su índice de giro se hace una trillonésima de segundo más largo. Esto realmente no es mucho, puesto que se necesitarían 2,5 millones de años para que su giro se hiciese una milmillonésima de segundo más largo si esta reducción de velocidad permaneciese constante. ¿Para qué sirve un reloj así? Tomemos un ejemplo. El pulsar milisegundo puede emplearse para medir el paso de la Tierra en torno del Sol. Las irregularidades en esa travesía los pequeños adelantos y los pequeños retrasos en relación con la posición teórica, si la Tierra y el Sol estuviesen solos en el universo podrían medirse con más exactitud que nunca. Esos desplazamientos serían debidos, en gran parte, a las perturbaciones producidas en la Tierra por otros planetas. A su vez, dichas perturbaciones dependerían de la masa de esos planetas y de sus cambiantes posiciones con el tiempo. Conociendo las posiciones de los planetas por medio de la observación directa, y con mayor precisión que nunca gracias al reloj del pulsar milisegundo, seríamos capaces de calcular la masa de los distintos planetas con un elevado grado de exactitud, mucho mayor de lo que hasta ahora ha sido posible, especialmente la de los planetas más exteriores, como Urano y Neptuno. Y es del todo concebible que puedan aparecer otras aplicaciones aún más cercanas a nuestro hogar, también. Tercera parte química noveno. Las propiedades del caos allá por el año 1967, escribí un libro acerca de la fotosíntesis, y es posible que puedan interrumpirme en este momento para preguntarme qué demonios es la fotosíntesis. Si es así, tengan fe, se lo explicaré antes de que se acabe este capítulo. En aquel tiempo, reconocí el hecho de que esta palabra de cinco sílabas no inspiraba amor y confianza a primera vista, y fue mi intención darle al libro un título dinámico para captar la atención del lector, y hacerle comprar el libro antes de que se percatase de que estaba lleno de bioquímica moderadamente difícil. No tenía pensado el título exacto, y para tener un título de trabajo dejé que mi imaginación se tomase un bien merecido descanso y empleé fotosíntesis. Cuando hube terminado seguía sin tener un título exacto en mente, así que decidí dejar que se ocupara de ello el editor, Arthur Rosenthal, de Basic Books. En 1968 se publicó el libro y recibí un ejemplar previo, y descubrí, con gran perplejidad, que el título de la cubierta del libro era fotosíntesis. En realidad, lo crean o no, ese título se repetía cuatro veces. Dije con voz trébula. Arthur, ¿cómo esperas vender un libro con el título fotosíntesis, 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 fotosíntesis? A lo que me respondió. ¿Pero no te has dado cuenta de qué más hay en la cubierta del libro? ¿El qué? Pregunté, intrigado. Señaló la parte inferior izquierda de la cubierta donde se leía con claridad. Isaac Asimov. Como algunos de ustedes saben, el halago siempre funciona conmigo, así que me sonreí y, en realidad, el libro fue razonablemente bien. El editor no perdió dinero, pero les seré franco. No fue un auténtico bestseller por lo tanto, se me ocurrió volver a tratar algunos aspectos del tema, en el encantador estilo informal que empleo en estos capítulos, y esta vez he utilizado un título dramático, aunque supongo que eso solo tampoco convertirá este libro en un auténtico bestseller. Comencemos con el asunto del comer. Los animales, desde los más pequeños gusanos a la ballena más grande, no pueden vivir sin alimentos, y los alimentos. En esencia, son plantas. Todos nosotros, desde trillones de insectos hasta miles de millones de seres humanos, nos tragamos de una forma interminable y sin remordimientos todo el mundo de las plantas, o animales que han comido plantas. O animales que han comido animales que han comido plantas, o... Investiguemos las cadenas alimenticias de los animales, y en sus extremos siempre encontraremos plantas. Sin embargo, el mundo vegetal no disminuye. Las plantas continúan creciendo indefinidamente y sin remordimientos a medida que son comidas pero, por lo que podemos ver por la simple observación no científica, ellas mismas no comen. Sin duda requieren agua, y a veces tienen que ser ayudadas abonando cuidadosamente el suelo con algo como excrementos de animales. Pero no nos atrevemos a considerar eso comer. En los tiempos precientíficos pareció tener sentido el suponer que las plantas eran un orden de objetos, completamente diferente a los animales. Por supuesto, las plantas crecían lo mismo que los animales, y provenían de semillas como algunos animales provenían de huevos, pero esto no parecía otra cosa que similitudes superficiales. Los animales movían independientemente, respiraban y comían, las plantas no hacían ninguna de estas cosas, como tampoco, por ejemplo, lo hacían las rocas. El movimiento independiente, en particular parecía una propiedad esencial de la vida, por lo que mientras todos los animales parecían vivos de una forma evidente, las plantas, como las rocas, no. Esto es al parecer el punto de vista de la Biblia. Cuando la tierra seca apareció en el tercer día del relato que el Génesis hace de la creación, se describe a Dios diciendo. Haga brotar la tierra hierba verde, hierba con semilla y árboles que den frutos según su especie y tengan su simiente sobre la tierra. Génesis, 1, 11. No se hace la menor mención de que la vida sea una característica del mundo de las plantas. No es hasta el quinto día cuando se menciona la vida. Entonces Dios dice. Pululen las aguas con un pulular de seres vivientes, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todos los animales vivos que se deslizan, Génesis, 1, 20-21. Los animales se caracterizan como móviles y vivos, implicando cada término, aparentemente, el otro. Pero las plantas no son ninguna de las dos cosas. Dios dijo. Y a todas las bestias de la tierra y a todas las aves del cielo, a todo lo que se arrastra sobre la tierra y que tiene alma viviente, le doy toda la hierba verde para comida, Génesis 1, 30. En otras palabras, los animales se mueven y están vivos, y las plantas, que no se mueven, son meramente alimentos que proporciona para ellos la gracia de Dios. El ser herbívoro es claramente considerado como lo ideal. El ser carnívoro no se menciona en la Biblia hasta después del diluvio, cuando Dios dice a Noé y a sus hijos. Todo cuanto vive y se mueve os servirá de alimento, al igual que la hierba verde. Os lo entrego todo. Génesis, 9, 3. En general, el pensamiento occidental ha seguido las palabras de la Biblia, como no podía dejar de ser, dado que la Biblia era considerada la palabra inspirada de Dios. El suelo viviente, no alimenticio, fue en cierta forma convertido en plantas no vivientes pero alimenticias, que podían servir como alimento para los animales vivientes. La semilla, al ser sembrada, servía como agente desencadenante de la conversión del suelo en plantas. La primera persona que comprobó esta teoría del crecimiento de las plantas fue un médico flamenco, Jan Baptista Van Elmont, 1580-1644. Plantó un sauce joven que pesaba 5 libras en una maceta que contenía 200 libras de tierra. Durante 5 años dejó crecer el sauce, regándolo con regularidad y cubriendo la tierra con cuidado entre los riegos para que no pudiese caer en ella ninguna materia extraña que confundiese los resultados. Al cabo de 5 años, retiró el ahora mucho más grande sauce de la maceta y, con cuidado, le quitó toda la tierra que estaba adherida a las raíces. El sauce pesaba 169 libras, habiendo ganado, pues, 164 libras. La tierra había perdido como mucho la octava parte de una libra. Este fue el primer experimento bioquímico cuantitativo que conocemos, y fue de crucial importancia por ello, por lo menos. Además, mostró de manera concluyente que la tierra no se convertía, todo lo más en un grado muy pequeño, en tejido de la planta. Elmont razonó que, si el único material que había entrado en el sistema había sido el agua, el sauce, y presumiblemente las plantas en general, se formaban a partir del agua. El razonamiento parecía a prueba de bombas, especialmente dado que se había conocido bien desde los primeros tiempos el que las plantas no podían crecer si se las privaba de agua. Y, sin embargo, ese razonamiento era erróneo, porque el agua no era el único material, aparte de la tierra, que había tocado el sauce. El árbol había sido tocado también por el aire, y el mont hubiera reconocido al instante ese hecho si se le hubiese señalado. Al ser el aire invisible, impalpable y, aparentemente, inmaterial, era fácil no hacerle caso. El mont tenía también otras razones para hacerlo así. En la época de Elmont, el aire y las sustancias asociadas estaban empezando a ser estudiadas científicamente por primera vez. En realidad, fue el propio Elmont quien inició el proceso. Así, los anteriores experimentadores químicos habían observado e informado que se formaban vapores en sus mezclas y que subían en forma de burbujas, pero los habían descartado considerando las variedades del aire. Elmont fue el primero en estudiar esos aires y en darse cuenta de que, algunas veces, tenían propiedades por completo distintas de las del aire ordinario. Por ejemplo, algunos de esos vapores eran inflamables, mientras que el aire ordinario no lo era. Elmont observó que cuando esos vapores inflamables ardían, se formaban a veces gotitas de agua. Por supuesto, en la actualidad sabemos que cuando el hidrógeno arde se forma agua, y podemos estar seguros de que fue eso lo que observó Elmont. Este, al no tener la ventaja de nuestra brillante perspicacia llegó a la más bien simple conclusión de que ese vapor inflamable, por tanto, todos los vapores, incluso el mismo aire ordinario, era una forma de agua. Por lo tanto, naturalmente descartó el aire como fuente de la sustancia del sauce. Era el agua lo que constituía la fuente, ya fuese en forma líquida o de vapor. Elmont observó que el agua líquida tenía un volumen definido, mientras que en los vapores no era así. Los vapores se expandían para llenar los espacios, interpenetrándolo todo. Parecían carecer de orden, ser sustancias que se hallaban en completo desorden. Los griegos creían que el universo comenzó como una especie de sustancia que se hallaba en total desorden. El término griego para esta sustancia original y desordenada fue Caos. Elmont llamó a los vapores con dicho término, empleando su pronunciación flamenca, que, al deletrearlo fonéticamente, produjo la voz de gas. Hasta hoy, llamamos al aire un gas, y aplicamos esa palabra a cualquier vapor o sustancia parecida al aire. Elmont estudió las propiedades del Caos. Es decir, las propiedades de los gases. Produjo un gas quemando madera que no era inflamable, y que tendía de disolverse en el agua, algo que Elmont interpretaría, naturalmente, como que se convertía en agua. Lo llamó gas silvestre gas de madera, y es el gas que conocemos hoy como anídrido carbónico. Es una lástima que Elmont no tuviese manera de conocer la importancia de ese descubrimiento en relación con su investigación del problema del crecimiento de las plantas. El estudio de los gases dio otro paso adelante cuando un botánico inglés, Stephen Ales, 1677-1761, aprendió a reunirlos con razonable eficiencia. En vez de, simplemente, dejarlos escapar en el aire, y verse obligado a estudiarlos al vuelo, por así decirlo, produjo sus gases en una vasija de reacción con un largo cuello que se curvaba hacia abajo y hacia arriba de nuevo. Este largo cuello podía insertarse en una cubeta de agua, y la abertura del cuello podía cubrirse con un vaso picudo invertido, también lleno de agua. Cuando se formaba un gas particular como resultado de los cambios químicos que tenían lugar en la vasija de reacción, burbujeaba hacia la superficie de los materiales en reacción, llenaba el espacio de aire de encima, se expandía a través del curvado y largo cuello hasta el vaso picudo invertido. El gas recogido en el vaso picudo se quedaba allí, y las propiedades de un caos particular podían estudiarse a placer. Ales preparó y estudió la diforma cierto número de gases, incluyendo aquellos que ahora llamamos hidrógeno bióxido de azufre, metano, monóxido de carbono y anídrido carbónico. Sin embargo, no sacó suficiente jugo de todo ello, puesto que siguió pensando que se trataba de variedades del aire ordinario. Asimismo, resultaba imposible trabajar con dichos gases, sin llegar finalmente, a la conclusión de que el aire no era una sustancia simple, sino una mezcla de diferentes gases. Un químico escocés, Joseph Black, 1728-1799, se interesó por el anídrido carbónico y descubrió, en 1756, que si se ponía en contacto con la sustancia sólida común llamada cal, óxido cálcico, se convertía en piedra caliza, carbonato cálcico. Entonces observó un hecho crucial. No tenía que emplear anídrido carbónico laboriosamente preparado para este propósito. Tan solo tenía que poner la cal en contacto con el aire ordinario. La piedra caliza se formaría de modo espontáneo, aunque mucho más despacio que se emplease anídrido carbónico. La conclusión de Black fue que el aire contenía anídrido carbónico en pequeñas cantidades, y en esto estuvo del todo en lo cierto. En 1772, otro químico escocés, Daniel Rutherford, 1749-1819, un estudiante de Black, dejó arder unas velas en un contenedor de aire cerrado. Pasado un tiempo, la vela ya no ardía, y lo que es más, ninguna otra sustancia se quemaba en aquel aire. Tampoco podía vivir allí un ratón. En aquella época ya se sabía que una vela que ardía producía anídrido carbónico, por lo que resultó fácil sacar la conclusión de que todo el aire normal que permitía arder había sido reemplazado por el anídrido carbónico, que se sabía que no dejaba arder. Audiolibro generado por. Leer con los oídos. Y de la salud. Y de la salud. Gracias.